El Colegio Bautista de Santa Ana cumple 102 años, formando líderes con valores cristianos de generación en generación. Este 2 de junio es una ocasión propicia para recordar los inicios de esta obra que nació en el corazón de grandes hombres y mujeres de Dios, para compartir el Evangelio de Jesús a nuestro país. La historia se resume así. A inicios del año 1900, llegó el Evangelio a El Salvador, por medio del trabajo misionero de las Iglesias Bautistas de los Estados Unidos de Norteamérica y de otras misiones cristianas. En 1917, la Sociedad Misionera Doméstica de Mujeres Bautistas Americanas enviaron a las señoritas Louise B. Carrer y Martha Howell para iniciar la obra educativa bautista en El Salvador. Con la confianza puesta en Dios, su enorme entusiasmo y disciplina, estas mujeres tuvieron el privilegio de inaugurar el 2 de junio de 1919, el primer colegio bautista en la ciudad de Santa Ana, con 40 estudiantes, siendo la primera directora la señorita Louise B. Carter. En octubre de 1920, el Colegio Bautista funcionó con un local propio, ubicado en la novena calle Oriente, donde actualmente funciona la primera iglesia bautista. Con el apoyo económico de la misión bautista y las ofrendas de amor, se compró el terreno actual y se construyó el primer edificio en 1932, el cual conocemos hoy como edificio de primero y segundo ciclo. Con la ayuda de las mujeres de las iglesias bautistas americanas, se sostuvo el internado de señoritas por varios años, y en 1957, también se inauguró el internado de varones. En 1950, inició la Escuela Normal Bautista bajo la tutela de la Normal de Varones, Alberto Masferrer de San Salvador, y muchos de los graduandos llegaron a ser docentes del colegio. En marzo de ese mismo año, llegaron al país el reverendo Jason Eugenio Siderholm y su esposa doña Helen. Ellos sirvieron 11 años entre las iglesias bautistas y 19 años en la dirección del colegio. Bajo la gestión Siderholm, se construyó el edificio de tercer ciclo y bachillerato, el cual fue inaugurado el 29 de julio de 1967. El corte de la cinta simbólica estuvo a cargo del exalumno Dr. Guillermo Humberto Cuestas, entonces vicepresidente de la República de El Salvador. En 1967, la agencia misionera que había fundado las iglesias bautistas y los colegios bautistas de Santa Ana y San Salvador, decidió traspasar al liderazgo nacional la administración de ambas entidades. Es por ello que actualmente la dirección de los colegios está a cargo de la institución misionera y educacional bautista de El Salvador. Con la administración de IMEBES, se ha construido el edificio de parvularia, la piscina pedagógica, aulas aledañas al salón de actos, entre otros. Como institución educativa del siglo XXI, ha realizado inversiones significativas en el área tecnológica y hoy por hoy se coloca como un referente en los procesos académicos de calidad, bajo modalidad virtual. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Sin dudarlo, ratificamos las palabras de la señorita Ruth Carr, en su discurso de graduación el 18 de octubre de 1960, quien dijo, El futuro de nuestra querida institución está en manos de los que la aman. Por tanto, hacemos vida esas palabras, y con mucho amor seguiremos formando líderes con valores cristianos. Música Música Gracias por ver el video